Ha sido una muy buena charla en donde le hemos puesto en manifiesto la situación financiera, el trabajo que necesitamos hacer para consolidar la realidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital, en cómo avanzar en el involucramiento de la universidad, en brindar la información a nuestros legisladores. Hemos decidido constituir una mesa de trabajo con ellos para acercar la información de cuál es la realidad de nuestra universidad presupuestaria, académica, científica, tecnológica. Hablamos también de la promoción y difusión de nuestros graduados y graduadas que hoy están insertos en distintas realidades en nuestra provincia y la región para cómo también acompañarlos a ellos, a nuestros estudiantes, a los trabajadores. Y bueno, también compartimos con ellos la preocupación que nosotros tenemos en materia de presupuestaria, pero también en materia de lo que está pasando, la discusión que hoy hay relacionada a la posibilidad de un proyecto de la Universidad de Arauco, así que con lo cual también le hemos brindado información la dificultad que eso generaría y la preocupación en nuestros trabajadores, en los docentes, en los graduados, estudiantes. Así que bueno, un muy buen diálogo. Formar este equipo de trabajo como legisladores del frente de todos, en favor de los intereses de nuestra gente, de nuestras instituciones, del pueblo de La Rioja. Y en ese sentido hemos hablado acá con el rector, con parte del equipo que conduce nuestra querida Universidad Nacional de La Rioja, y nos llevamos el compromiso de seguir fortaleciendo esta casa de altos estudios. Nosotros le hemos acercado hoy a los legisladores la situación del hospital universitario, un hospital que va a cumplir 14 años de vida y que desde su momento fundacional no tuvo presupuesto y que hoy para nosotros es importante trabajar con ellos la consolidación del presupuesto para llevarle tranquilidad a los trabajadores y trabajadoras allí. Y además, bueno, al ministro le vamos a plantear cuál es la realidad nuestra y que nos acompañe también en una obra muy anhelada que fue inconclusa en el gobierno de Cambiemos, que es la obra de la biblioteca, una biblioteca muy anhelada, muy deseada, que no ha podido, ha quedado paralizada la obra, y que para nosotros es importante tener el acompañamiento del gobierno nacional para reanudar esa obra y poder contar con una biblioteca que es muy necesaria para las carreras que entran en proceso de acreditación, que siempre nos piden tener una biblioteca adecuada a la realidad de crecimiento que está teniendo nuestra universidad. Creo que este es un deber y tenemos que brindarnos por entero para que esta casa siga fortaleciéndose, siga creciendo en pos de los servicios que brinda, tanto a nivel educativo como a nivel académico y los beneficios que le da a toda la población en su conjunto el hecho de tener esta querida Universidad Nacional de los Rios. Universidad Nacional de la 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 Univers